Muy buenos días, buenos días a todos, a todos. Ustedes, ciento ochenta y cinco carpetas de investigación, ciento treinta y siete de estas de oficio, cuarenta y ocho por denuncia, en cobro indebido de renta, hemos llegado ya a ciento setenta y un carpetas que se han iniciado con las comparecencias y obviamente con un número mucho mayor de citas que han sido ya enviadas a las diferentes personas derivado de este registro ya de ciento setenta y un carpetas en la procuraduría. Continuamos con las cuatro personas hospitalizadas, un acumulado de trescientos setenta y nueve mil setecientos noventa y cuatro en las viviendas visitadas. Vacunas llegamos a trescientas ocho mil novecientas veintidós. Vamos a continuar, como les decía el día de ayer, con esta tarea, los albergues, once albergues con cuarenta y siete mil personas atendidas y treinta y dos mil de pernocta. Estamos doscientos veintisiete personas en pernocta y continuamos con atención alimentaria. En el programa de reconstrucción, de reestructuración de familias, hoy tenemos dos nuevos casos de doce de mujeres adolescentes que nos llevan ya a la cifra de cuarenta y siete. Cuarenta y siete entre niños, niñas y adolescentes que estamos atendiendo. Solamente continuamos con dos que están en orfandad total. Y estos dos casos que hoy estamos incorporando a la información es de dos mujeres adolescentes, una joven de quince años y otra adolescente de doce años de edad. Ambas están ya con los programas de educación garantizada, de más becas, mejor educación, atención psicológica, despensa, atención alimentaria y patrocinio jurídico. Es una, ellas perdieron a su mamá en el inmueble de Zaratoga, ciento setenta y cuatro en Portales. Gamaliel tiene más información para estos datos y cómo estamos llevando a cabo esta atención, cuál es el seguimiento que tenemos en todos los casos de atención a la familia y donde ya acumulamos ochenta y dos mil trescientas cuarenta y nueve personas atendidas. Consejería jurídica nos reporta treinta y un mil trescientos veintitrés casos, veintiséis mil cuatrocientas setenta y seis actas ya tramitadas. Estamos con el programa de apoyo de rentas, tenemos en la segunda entrega quinientos dieciocho cheques, de primera entrega se sumaron solamente treinta y cinco casos de inmuebles que se incorporaron y tenemos veintiún mil seiscientos cuarenta y seis verificados. Los módulos continúa Xochimilco, Tlahuac, estamos con la atención en el caso de acumulado de más de noventa y nueve mil solicitudes, más de noventa y nueve mil solicitudes, ya llegamos a ciento un mil atenciones, ciento un mil trescientas cuatro atenciones en este rubro. Los créditos otorgados, ya llegamos a trescientos noventa y dos en los créditos NAFIN, ayer hablamos con parte de las instituciones bancarias, quienes nos han confirmado que ya fueron liberados un buen número de estos créditos, por lo que están en su trámite final, para finales de esta semana tendríamos ya estas liberaciones, por lo que la próxima semana estaremos en condiciones de realizar una entrega física de estos créditos a diferentes personas. Hemos llegado en los créditos en trámite a cincuenta y ocho millones ochocientos ochenta y cuatro mil pesos. Por parte de la Secretaría de Finanzas, quiero decirles que llegamos a mil quinientos dos créditos de los de la categoría de créditos rojos, mil quinientos dos créditos en los diecinueve días de trabajo, tres mil ochocientos sesenta y cinco códigos verdes, nos reporta la Secretaría de Obras, tres mil ochocientos sesenta y cinco códigos verdes. Estamos retirando pertenencias y equipamiento de los locatarios que están aledaños al edificio de Sonora ciento cuarenta y nueve y en el puerto de Nuevo León ya se cubrió la perforación realizada para evaluación de cimientos y continúan con labores de limpieza. En Coquimbo nueve diecinueve el equipo de trabajo sigue demoliendo con marros y picos. Reitero, para todos los vecinos de ahí, de esta zona de la indavista, la demolición está siendo manual, está siendo muy cuidadosa, dadas las colindancias tan cercanas que se tienen en este inmueble, se está avanzando. Seguimos con los trabajos en la carretera Xochimilco-Tullehualco y hemos iniciado, como les informé el día de ayer, con la parte de los trabajos de vialidades, tanto en Tláhuac como en Xochimilco. En las pipas llevamos seiscientos noventa y cinco millones de litros de agua entregados en el acumulado de viajes, sesenta y dos mil ochocientos cuarenta y siete, ayer tuvimos mil ciento ochenta y siete viajes realizados. La gran mayoría corresponden a un apoyo normal, es una cifra que voy a pedir que tengamos ya diferenciada para poder tener claridad de lo que es un servicio recurrente en estas zonas y el extra que todavía sigue complementando, prácticamente les diría que es un quince por ciento, es decir, estamos hablando de unas doscientas pipas, que son las que se mantienen como una ayuda extraordinaria. Tenemos dos mil seiscientas treinta y cinco fugas y en este momento tenemos cero en proceso, es decir, que hasta hoy nuestra cifra del acumulado que hemos venido comentando en todos estos días sería de dos mil seiscientas treinta y cinco fugas con motivo del sismo. El día de hoy quiero presentarles a ustedes, bueno, primero decirles que tenemos un festival en el bosque de San Juan de Aragón, que se va a llevar a cabo del dieciocho al veintiséis de noviembre. Todas las actividades ahí serán gratuitas, tendremos conciertos de zona rica y de sonora dinamita, tendremos actividades para jóvenes, para niños, para adultos mayores, para absolutamente todas las personas que acuden a este sitio que es el bosque de San Juan de Aragón. El horario del bosque será de las seis de la mañana a las seis de la tarde en el invierno, en este horario de invierno y la cartelera la pueden consultar en la página de la sedema. Pero es importante que la gente sepa de este festival porque la verdad que la recuperación del bosque de Aragón está siendo permanente, progresiva y no nos detenemos ahí. Seguimos con cada vez con más actividades. Es importante que sepan esto. De igual manera, a través de Facebook Live, venimos a conocer la rehabilitación de la fuente de Nezahualcóyotl. Yo invito a cada uno de ustedes para que la conozcan, de preferencia que vayan en la noche a ver esta rehabilitación. Es una rehabilitación muy importante. Voy a pedirle a la comunicación social que les pasen todos los datos de esta fuente de Nezahualcóyotl que durante años estuvo apagada y van a ver ustedes la belleza de esta obra de Ortiz Monasterio en la zona de Chapultepec. Recuerdan donde donde inauguramos la escultura que está dando hacia la entrada de Los Pinos. Por ahí se puede entrar y llegas a la fuente. Esta fuente tiene iluminación, tiene los corredores también iluminados. Muy bonita. Y tenemos en la parte del paseo de los poetas otra rehabilitación. Entre estas dos rehabilitaciones debemos estar arriba de los 30 millones de inversión en la primera sección del Bosque de Chapultepec. En la parte del paseo de los poetas lo que tenemos es una iluminación de nuestros agüegüetes. Más de 200 años algunos de estos árboles están hoy iluminados, están hoy en un paseo que además se acompaña de mesas de picnic y de hamacas. Se han colocado hamacas en esta zona y son un éxito total para las personas que ahí van. Esto es en el paseo de los poetas. Los dos casos es la primera sección. Es la primera vez que tenemos una implementación de hamacas así, salvo lo que habíamos colocado en bosque de Aragón que ustedes vieron en la zona. Ahora en el bosque de Chapultepec y la verdad está funcionando bastante bien. En unos minutos más estaremos en la en en una ofrenda. Vamos a llevar una ofrenda con motivo de las víctimas del diecinueve de septiembre pasado del sismo. Acudiré aquí a colocar una ofrenda precisamente en la plancha del zócalo. Pero hoy les quiero presentar y por eso nos acompaña hoy el titular. Le agradecemos su presencia, es decir, es el titular de alerta sísmica. ¿Por qué está él y por qué está el titular del C5? Porque hoy estamos anunciando la integración a nuestra aplicación novecientos once de la alerta sísmica. La alerta sísmica a partir de hoy en el sistema Android y en el sistema iOS está ya integrado. La actualización es automática. Quien ya esté con su con su aplicación novecientos once, la actualización será automática. No vamos a hacer ninguna demostración porque el sonido de la alerta sísmica, por supuesto, a ninguno de nosotros nos interesa que esté en un que lo escuche alguien que no sepa del contexto en el que se está presentando. Entonces, no vamos a presentar el sonido, pero lo único que se tiene que hacer y que además es gratuito, es descargar nuestra aplicación novecientos once. A partir del día de hoy, todas las personas que tengan aplicación novecientos once tendrán alerta sísmica en sus teléfonos móviles. Este es el compromiso que hice yo para mejoras de tecnología, para prevención. Es una aplicación de vanguardia y yo quiero agradecerle al CIRES porque ha sido un proceso de validación. Es decir, esto se ha hecho con mucho cuidado para que se tenga perfectamente claro. Voy a dejar tanto a CIRES como a Idris Rodríguez en esta explicación para que ustedes sepan exactamente cómo funciona y que puedan darle esta información a la gente. Para quienes nos están viendo, quiero reiterarles, con su aplicación novecientos once, la aplicación que se tiene en los teléfonos, si me pones las imágenes otra vez, por favor, simple y sencillamente se va a actualizar. Si no la tienes, te pedimos que la descargues, es gratuita y vas a encontrar ahí el rubro de alerta sísmica. Para esta aplicación en Android, aunque tú tengas el teléfono en el modo silencioso, va a sonar, va a sonar la alerta sísmica. Si lo tienes en el caso de iOS, es diferente. Ahí te va a dar una alerta, te va a mostrar cómo está funcionando, como ya se activó, pero si tienes el modo silencioso, no va a sonar la alerta. Entonces, es importante que la gente sepa de esto y acercamos de manera gratuita a la población de la Ciudad de México, un sistema a sus teléfonos móviles a partir del día de hoy. Esta es una noticia muy, muy, muy importante. Yo voy a dejar con ustedes a Idris para que pueda conversar y les pueda explicar los detalles de esta aplicación. Es una aplicación, reitero, que ha sido validada por CIRES y ha sido validada por Protección Civil de la Ciudad de México. Invitamos a todas las personas para que de manera gratuita con su aplicación 911 tengan alerta sísmica. Ahí van a estar teniendo noticia de los sismos, de todos los sismos que se producen, toda la información del Sismológico Nacional y ahora mismo les van a explicar cómo funciona. Reitero, no habrá activación de sonido para evitar confusiones o cualquier tipo de alerta o alarma en la población. Buenos días. Preguntarle, en San Pablo, Chimalpa, en Coajimalpa, ya están el gobierno delegacional levantando las viviendas que resultaron dañadas por el sismo, ya les dieron material y los habitantes las están levantando, pero no hay ninguna verificación. Preguntarle, ¿qué va a ser el gobierno de la ciudad? ¿Ustedes van a acudir, van a tener algún tipo de contacto con la delegación? Así de la nada, bueno, no de la nada, les están dando material, pero se levantan casas sin tener una seguridad de ello. Nosotros hemos hablado con todas, como ustedes saben, en las reuniones semanales está la representación de todas las delegaciones. Entonces, todas las delegaciones están enteradas de los procedimientos. Desconozco si en este caso específico se haya omitido algo, pero lo que les puedo decir es que el modelo de intervención del que nosotros hablamos con Coajimalpa y lo que acordamos con el jefe delegacional, con Miguel Ángel Salazar, fue precisamente tener el mismo modelo que se estaba realizando en Álvaro Obregón. De cualquier manera voy a corroborar con la secretaria de Gobierno, pero lo ideal es no ir a un modelo de autoconstrucción aleatorio o como a cada quien le dé a entender, sino que en cada uno de estos casos debe haber una supervisión técnica para que no vuelva a suceder obviamente lo que pasa. Doctor, yo me quiero salir un poco del tema. Estamos empezando noviembre, con ellos se acercan los tiempos electorales. Mi pregunta es, ¿cómo va Miguel Ángel Mancera en este proceso? ¿Está ya preparado? ¿Sí se va a sumar al frente? ¿Hay condiciones para que usted participe en la contienda del dos mil dieciocho? ¿Qué es lo que está pensando en estos momentos? Yo estoy en el frente, sin ninguna duda, eso que no le quepa duda a la gente. Yo estoy en el frente, sí me interesa participar. Mi prioridad, es decir, en el rubro de intereses, sí me interesa participar y por supuesto que lo haremos, dadas las condiciones. Muy importante decir el tema de las condiciones, si se tiene un procedimiento para poder realizar esta selección, si hay un método, pues estaremos participando y que la gente lo decida. Esto me parece que es lo más correcto, es decir, lo que se está pidiendo es que haya un método, simple y sencillamente, que no nos deje duda de esta tarea, pero la decisión está ahí y vamos con todo, vamos con toda la decisión y con toda la convicción a participar. Estoy seguro que México puede tener este cambio, estoy convencido de que se debe dar este cambio, cambio de régimen, un cambio que está impulsando el frente. Me da mucho gusto la suma de la sociedad civil a este ejercicio. El día de ayer estaba platicando con amigos, con amigas de Jalisco y me decían que el evento que está programado en Guadalajara del frente ha sido tal el interés que dio pie a la cancelación de eventos paralelos que se tenían en ese día. O sea, está acaparando toda la tensión. Es muy importante la suma de la sociedad civil como se ha estado dando y a mucho gusto que vaya bien el frente. Es una gran oportunidad de cambio para el país. Y yo los voy a dejar entonces para que les... Hablar de método de selección sería una convocatoria abierta únicamente a los integrantes o militantes de los partidos que conforman el frente, posteriormente una pre-campaña. ¿Cuál sería el método idóneo para usted? Pues yo creo que hay interés de la gente de participar. Hay interés de saber cómo va a participar la sociedad civil, qué se va a decidir para que participe la sociedad civil. A mí me preguntan mucho, claro que me interesa, claro que estoy en esta línea de construcción. Yo voy a apoyar al frente hasta, pues hasta donde está hoy planteado, firmado, en el INE-2024. Ese es el compromiso que se tiene hoy de apoyo a este cambio político, a esta transformación de... Doctor, ¿de acuerdo con...? Sí, el método que se establezca que sea democrático. Doctor, de acuerdo a los tiempos electorales, ¿usted tendría que estar dejando al gobierno en la primera quincena de diciembre? ¿Esto es así? ¿O cuándo sería más o menos el plazo que ya se tiene fijado? Efectivamente, en diciembre habrá que hacer una reflexión sobre estas condiciones. Esto mismo que estamos platicando hoy para esta quincena de diciembre lo estaremos reiterando y platicando una vez más. Entonces, vamos a reforzar nuestro esfuerzo ahora para la Ciudad de México, que es el tema que nos importa, pero efectivamente por ahí están los tiempos. ¿La ruta sería todavía pedir licencia temporal? Pues la ruta sería en el nivel de la contienda, como lo plantea el método. Vamos a ver exactamente cómo lo plantea. Tengo todo el interés, primero, de que la gente no tenga dudas de mi convicción. La gente no debe tener ninguna duda de mi convicción, de apoyar esta tarea, de participar, pero tampoco debe tener duda de mis prioridades. Hoy mi prioridad es la Ciudad de México, pero me interesa muchísimo esta construcción. Hola doctor, regresando al tema del sismo, yo nada más preguntarle sobre el caso del TEC de Monterrey, si a propósito de este anuncio que hizo de demoliciones, ¿se tiene abierta una investigación alterna a la denuncia que presentaron los padres? Mira, yo quiero reiterarles a ustedes algo muy importante. Independientemente de las denuncias que sigan presentando, el gobierno de la ciudad ya tenía abierta una indagatoria. O sea, la indagatoria es anterior. Esta denuncia, pues, se atiende, se ocupa de la Procuraduría, pero no es a partir de esta denuncia que se haya comenzado la investigación del TEC. La investigación del TEC ya está, desde el momento mismo que tuvimos los colapsos y que se dio la instrucción a la Procuraduría en todos y cada uno de los sitios. O sea, por eso tenemos el número de carpetas que ustedes conocen y las que están de oficio. Muchas gracias. Buen día. Rápidamente, nada más, buenos días a todas y a todos. Compartirles y complementarles lo que señaló el jefe de gobierno, dos adolescentes que quedarán bajo la tutela de uno de sus tíos, producto del perfil dos, que son de las familias cuyo padre o madre han fallecido. Estas dos menores de edad tienen papá diferente. Uno de ellos no lo conoce, no lo sabe el paradero y otros solamente tienen la identificación de que está en el extranjero. Pero, con independencia de eso, su tío materno es el que se va a encargar de la tutela y llevar todos los procedimientos. Un dato interesante aquí es que están también gestionando esas acciones con otras áreas de gobierno, por ejemplo, prepasía. Una de ellas, vamos a acercarle la simplificación administrativa para poderse incorporar. Como datos actualizados totales, les quisiera compartir. Mantenemos dos niñas que se encuentran en estado de orfandad. Actualmente tendríamos cuarenta y siete, entonces, casos del perfil dos. Quiere decir que un padre o la madre falleció en el sismo. De esos, de esos cuarenta y siete casos, veintisiete corresponden a niños o adolescentes. En el perfil número tres, que son familias que no perdieron a ningún papá ni mamá, pero que perdieron sus domicilios, sus casas, tenemos ciento noventa y cuatro casos vinculado, entonces, a noventa y siete niñas y noventa y siete niños. Estos datos nos están arrojando en total una atención a la fecha de doscientos cuarenta y tres niñas, niños o adolescentes atendidos desde que se iniciaron las acciones de reconstrucción de familias. Asimismo, esto representaría ciento sesenta y seis familias en su conjunto con las nuevas conceptualizaciones de familia que se están integrando. Esto representa un acumulado total de ochocientos cincuenta y un por año. ¿Qué se vinculan a la alimentación? ¿Qué se vinculan a la educación, a la salud, al bienestar, a toda la cohesión comunitaria? Y en sí una estrategia que, como lo hemos compartido, se ha dividido en tres fases. Programas, las acciones jurídicas para poder tener asesoría y patrocinio en los casos necesarios y específicamente los de tutela, así como algunas necesidades documentales o de obtención de las mismas. Y el tercer aspecto son los aspectos psicoemocionales, que una vez representado el evento sísmico que nos ha marcado en esta nueva época, traerá como resultado terapias que van específicamente focalizadas a la atención de la depresión, a la depresión en algunos casos de la angustia, del miedo, incluso de la molestia. Esto estaría generándose de manera permanente. Hemos estado en los centros de desarrollo comunitario trabajando sobre estos aspectos psicológicos y también en territorio. Si hubiera alguna pregunta, a la orden. Sí. Si me puede precisar nuevamente lo de las dos niñas, es decir, son hermanas, viven juntas, tienen papás diferentes, pero ninguna de las dos está con el papá y se van a quedar con el hermano, así es. Así es, así es. Se van a quedar con el hermano de la afinada, una trabajadora. Esto es importante señalarlo porque aquí estaríamos conformando una nueva familia, su tío tiene pareja, a su pareja, y por lo tanto estarían hablándose ya de la incorporación a este nuevo núcleo familiar. Su madre tenía 44 años de edad, falleció lamentablemente en la calle de Saratoga 714 en la colonia Portales Sur, Delegación Benito Juárez, un edificio que colapsó. Entonces, esta nueva participación de roles, lo que estamos encontrando, al menos dentro de los casos de reconstrucción de familias, es la nueva vinculación a esas familias, producto del acercamiento de la familia extensa hasta el cuarto grado. Prácticamente todos los casos han encontrado así y no hemos tenido necesidad de acercar a alguna familia ajena o iniciar algún proceso de adopción. Medularmente han sido tutelas lo que estamos viendo. No, vaya que hemos tenido contacto, cada que se reporta aquí un dato con ustedes, se tiene el acercamiento con las familias, se entregan los programas, se empiezan los trabajos psicológicos, los trabajos jurídicos y en ninguno de los casos tenemos el contacto. En uno, una de las menores refiere saber que es un opaxi, pero nunca lo ha podido ubicar, no lo ubican, y en otro solamente se tiene el dato, de que está en Estados Unidos y pues vamos, no ha habido mayor contacto. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Es importante mencionar que la aplicación 911 CDMX, que dimos a conocer su operación en enero de este año, tuvo esta integración del sistema de alerta sísmico mexicano, del CIRES, que es la alerta sísmica que conocemos. Normalmente la alerta sísmica que en septiembre del dos mil quince pusimos en operación para difundir en el sistema de altavoces de la ciudad. Hoy, después de un año de estar haciendo estos trabajos con la aplicación, de estar configurando este tema, queda activa. Como bien lo mencionó el jefe de gobierno, para los teléfonos Android y para los teléfonos iOS, hay una parte que es distinta únicamente, cuando el teléfono iOS esté en modo silencio, no se escuchará, aparecerá un mensaje que podrá venir con la compañía de una vibración, y con Android, cuando esté en silencio, sí va a sonar. Esto es un tema de las configuraciones de las dos plataformas. Si está obviamente en activado el sonido en iOS, se va a sonar normalmente. El sonido es el sonido que conocemos, el sonido que hemos escuchado en el sistema de altavoces, el sonido que escuchamos en televisión, en radio y en las radioalertas. Es importante mencionar que desde que lo integramos al sistema en dos mil quince, al sistema de altavoces, la alerta sísmica se ha escuchado en ocho ocasiones. Para este caso, en la Ciudad de México se ha escuchado en tres ocasiones. Para el siete de septiembre, que fue una activación, como lo sabemos desde Chiapas, que nos dio alrededor de dos minutos de anticipación, para el diecinueve de septiembre, el simulacro y el sismo que tuvimos a la una de la tarde, y después del día de veintitrés. Entonces, ya está operando, es importante para la ciudadanía que descargue la aplicación del nueve uno uno, para la gente que ya la tenga, solamente hay que actualizarla, si no la tienen actualización automática, y así es como estará operando. Es importante que consideremos que el proceso de evacuación y los procedimientos de protección civil los apliquemos sin dudar en el momento en el que se active la alerta sísmica, que se escuche en algún teléfono celular o que se escuche en el sistema de altavoces de la ciudad. No dejarlo de hacer y tenemos, bueno, como ya está mencionado, activo a partir del día de hoy, el sistema de alerta sísmico mexicano en la aplicación nueve uno uno CDMX. No sé si alguien tenga alguna duda. Ninguna es un desarrollo propio del C5 por instrucciones del jefe de gobierno. Tenemos nosotros, nuestros propios desarrolladores, que son los mismos, que desarrollan uno uno CDMX. No, te comento, esto solamente viene cuando se activa la alerta sísmica. Nosotros tenemos un receptor del CIRES, que es el mismo que envía la señal al sistema de altavoces, y se estará activando solamente cuando venga un sismo que pueda generar algún daño a la Ciudad de México. Los sismos menores no, los que conocemos que envía el CIRES o el SASMEX, continuamente que están alertando, eso no se va a activar. Es la única aplicación que se va a activar exclusivamente cuando la alerta sísmica mexicana se active por algún sismo importante. Dependiendo de la intensidad del sismo, hay que recordar que puede ser mayor a cinco, no necesariamente de cinco, pero es un sismo que pueda generar algún daño en la Ciudad de México o que vaya a generar una percepción importante. Como lo sabemos, la alerta sísmica, si viene un sismo que no es tan fuerte que venga de la zona de Chapoce de Oaxaca, puede ser que solamente se active, está en Oaxaca o en Guerrero. Así ha ocurrido, así ocurrió este año, que hubo un sismo a mediados de año que vino de Oaxaca, que solamente hubo una alerta pública en este estado, no generando una situación en la Ciudad de México. Entonces, así es como estará funcionando. Exactamente, es alerta para riesgo en la Ciudad de México. Cualquier estado, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Lo que es importante es que la gente tenga esta aplicación, no solamente es aplicación para la alerta sísmica, es una aplicación, como ustedes conocen, para comunicarse con el C5, para generar una comunicación bidireccional a través de un chat en caso de alguna situación de emergencia. Entonces, lo que pedimos, insistimos con la ciudadanía, es que aprovechen esta aplicación, que ahora tiene esta integración de la alerta sísmica, que va a funcionar para este tipo de riesgos. Muy bien, si me permites, para esta respuesta, el director general del CIRES, que es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, el ingeniero Juan Manuel Espinosa, contestará esa pregunta. Sí, la herramienta tiene sensores en diferentes lugares del país, como han podido ver por ahí algunos mapas, donde aparecen los puntos verdes, son como 100, estos están dispuestos en lugares donde se sabe que han habido sismos importantes, y estos puntos verdes son monitores que están observando la vibración normal del suelo. Si ocurre un sismo, se puede reconocer que inicia una vibración anómala, si varios de los puntos cercanos coinciden en esa detección, se tiene la certeza de que hay una perturbación regional, y dependiendo de la calificación que se da al análisis de esa vibración, se emite un nivel de alerta. Las estaciones, esos puntos verdes, emiten la señal al concepto de nube, y esta información está disponible en muchos lugares del país, incluyendo la Ciudad de México, la zona metropolitana, en donde se conoce esta actividad, y dependiendo de la ubicación del epicentro de las estaciones que llaman inicialmente, y de la calificación que se le da a la energía del sismo, que pueda ser peligrosa, se decide hacer un alertamiento. Es importante tener en cada ciudad, en cada región, como lo tenemos, analizadores que reconocen las llamadas de las estaciones de cualquier lugar del territorio donde tenemos monitores, y dependiendo de su importancia y de la distancia donde yo me encuentro, puedo decidir hacer un alertamiento ajustado a nivel federal, como ocurrió en el sismo 8.2, muy grande, de Tehuantepec, o sismos, alertamientos nada más en regiones como en Oaxaca, que es muy frecuente que tengan sismos moderados, y ahí esos sismos se alertan localmente para la ciudad por lo pronto. Se está viendo que eso se mejore la cobertura. ¿100 sensores que están alertando a la ciudad de México en caso de un sismo, y estos se encuentran en Puebla, por ello se están alertando, y en esta ocasión no se atendió en el Sinole, hasta que ya está en el Sinole, ¿me explica eso? Sí, el sensor, los sensores que están en las regiones de Puebla, son lo que llamamos una banda de sensores en el paralelo 18. Es una región sísmica que va desde el volcán de Colima hasta hacia la dirección a los Tuzlas en Veracruz. Esa banda tiene una actividad sísmica notable, que es evidente en las cordilleras, los volcanes, las manantiales de aguas termales, en fin, allá hay una fenomenología muy clara de geotermia, pero es producto de un movimiento de la placa de cocos que se está yendo en esa banda del paralelo 18 hacia el interior de la Tierra. En ese lugar se pueden generar sismos como el del 19 pasado, en donde un segmento de la placa que ya está muy profundo, 80 kilómetros de distancia, se rompe, se estira más de la cuenta y se genera un efecto de chicoteo vertical, que fue la sensación que muchos percibimos en el inicio del sismo del 19, y ese mismo efecto está siendo detectado por sensores que están en la banda del paralelo 18, ahí hay una estación en Puebla, precisamente hay varias estaciones en Puebla, en el territorio, que detectan el sismo y lo califican y lo alertan, es lo que ocurrió ese día. Entonces, sí, es importante la ubicación, bueno, es poco fortuito, ¿dónde estoy respecto al sismo que inicia para tener más o menos oportunidad del alertamiento? Esa es la parte que tenemos que dejar clara. 120 segundos de Tehuantepec a México, fue un caso extraordinariamente favorable. ¿Por qué el sismo surge de la profundidad de 60 kilómetros? Toca a las estaciones que están arriba en el epicentro, que son estas del Puebla. Estas estaciones empiezan a hacer su análisis, pero conforme transcurre el tiempo de viaje, también esos 60 kilómetros se está acercando hacia la Ciudad de México. El proceso de análisis toma algunos segundos y esa calificación de peligrosidad la tiene que confirmar más de una estación. Son tiempos inevitables que se dan en este proceso que se estableció para poder alertar sismos verdaderos, que no sea una vibración local en algún sitio y que se tenga una falsa alerta. Tiene que haber más de dos o hasta tres estaciones las que confirman. Eso toma tiempo y el efecto inicial que se percibió en la ciudad es el efecto que es más veloz, es el efecto de las ondas de compresión. Alcanza a la Ciudad de México, no es la parte más severa, como pudieron constatar, empezó a sentirse el sismo vertical y después hubo una oscilación horizontal muy severa que era el efecto de las ondas de cortante, que son las más destructivas y son las más lentas. Afortunadamente tiene uno todavía esa pequeña ventaja y por esa razón no se pudo hacer un alertamiento de 120 segundos. Realmente dio 19 segundos del orden el momento de la alerta al momento en que la fase de la onda empezaba a ponerse severa. Estamos viendo la pertinencia de que se optimen los criterios de detección, del uso de calificadores. Algunos son más rápidos, algunos ya se usan en otra región del país, en Oaxaca, porque ahí hay sismos de 100 kilómetros de profundidad, abajo de la ciudad de Oaxaca, y ahí hay alerta por sismos locales. Cuando hay un sismo con epicentro en la ciudad de Oaxaca, la gente está sintiendo el sismo y durante su proceso de percepción, como lo sufrimos en la Ciudad de México, se puede dar la alerta, como ocurrió en la Ciudad de México, pero allá tenemos más profundidad, entonces hay un poquito más de tiempo para que la gente se prevenga, porque lo que sigue va a ser fuerte. Entonces son los casos menos favorables, no es como el caso del temblor de Tehuantepec, que el 7 de septiembre nos dio 120 segundos, porque estaba sumamente lejos de la región vulnerable, que es la Ciudad de México en este caso. En Oaxaca dio menos tiempo, dio del orden de 40, 30 segundos. Gracias. Les quito un segundo, me pide el jefe de gobierno que informe que la ofrenda que se encuentra en la plancha del Zócalo y que estaba previsto se levantara mañana, permanecerá hasta el siguiente fin de semana. Muchas gracias.